Esto que está pasando hoy acá, está pasando al mismo tiempo en muchas otras rutas. Hemos trabajado y terminado ya la ruta del Serial, la 88, en la 50, en la 21 de Merlo, en la 25 de Moreno, en la 12, en la 11, en la 6, en la 41, en la 51. Son decenas de rutas donde hoy se está trabajando. ¿Cuánta gente entre pueblos viaja para trabajar, para ir a la escuela, para ir a hacer compras? ¿Cuántos productores tienen que sacar su ganado, tienen que sacar sus cereales, para que lleguen al puerto y necesitan una ruta segura, una ruta que funcione bien? Para eso es que ponemos el esfuerzo en el plan Vial, un plan que es el más importante que la provincia haya lanzado en los últimos 30 años, y que solo este año lleva una inversión de más de 10.000 millones de pesos. Y lo más importante es que nos devuelve la confianza, porque las máquinas ya no son una promesa, están acá trabajando, porque las obras empiezan y se terminan, esto es lo que cambió. Ahora empezamos y terminamos, ahora cumplimos, ahora la plata no se va más en corrupción y termina en asfalto, un asfalto que además va a durar mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!